Muchos operadores de hoteles y restaurantes desconocen cómo pueden evitar los incendios producto de inflamaciones de aceites naturales. Los extintores de incendios reglamentarios en base de químico seco no evitarán el inicio de incendio en la cocina. Sólo aquellos aparatos en base de acetato de potasio pueden ser efectivos para extinción de fuegos, de aceites vegetales y grasas. En Cormoran Extintores tenemos extintores de acetato de potasio de 10 y 5 kilos. También contamos con mantas antifuego muy efectivas en la etapa inicial del fuego, pues disipa el oxígeno para controlar la propagación. Dimensiones de la manta. 1 metro 20 por 1 metro 20. Resistencia a calor. 600 grados centígrados. Valor de la manta antifuego 18 mil 500 pesos. Esperamos sus consultas al teléfono 612-411-657. Celular más 569-9593-5212. Extintores Cormoran.